¡Allá vamos! ¡Ay, esto es grandioso! ¡Sujétate, Mikey! ¡No! ¿No está cayendo un poco rápido? ¡No! ¡No, sweet child! Él es Leonardo. Nuestro valiente líder. A boicotearlos. Rafael es como un osito de peluche. Si los ositos de peluche fueran muy violentos... ¡Así ruedo yo! ¡Así ruedas tú! Don Natal es un genio táctico. ¿Cómo te va ahí, Donnie? ¡Me vale maravilla! Y yo soy Miguel Ángel, una triple amenaza. Cerebro, músculos y una gran personalidad. Mikey. ¡Acelera, acelera! Chicos, tengo una pista de lo que sucede. Formaremos un ejército. ¡Prepárense, chicos! ¿Quieres traer de vuelta al muicano? ¿Te queda bien? Te crees gracioso, ¿eh? ¡Un chacus giganticus! Si quieres pelear hasta el final... ¡Sí! ...ellos golpean más fuerte que nadie. ¡Esas cosas son estupendas, ¿eh? ¡Sí, son estupendas! ¡Sí, son estupendas! ¡Sí! ¡Sí, son estupendas! ¡Sí, son estupendas! ¡Sí! Gracias.